No os imagináis la de cosas que tenemos encima Ah sí, esta mañana después de clase tenía la opción Mirad todas las cosas que hay ya de calabaza Pero me he cogido este set que yo estaba viendo Test, 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 test Sleapin' like a track So luminous and vibin' I'm always in good for you Always in good Always in good for you We all have fun So many times I've stranded I'm cast away and I'm not sure Of those stranger in this content I'm always in good for you Always in good Always in good for you I'm always in good for you I'm always in good for you Hello guys y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo Acabo de llegar a casa, es ahora mismo la una de la tarde Tengo una mañana súper tranquilita Los que ya me conocéis sabéis que trabajo los sábados por la mañana Doy clases de barre Pau está, los que habéis visto los vídeos anteriores sabéis que está pues eso Estudiando los fines de semana Así que cuento con él al final del día pero por las mañanas como que no mucho Así que esta mañana después de clase tenía la opción O sea, mi plan era venir a casa y hacer cosas en casa Pero así como que he salido digo, se me ha ocurrido irme a la playa Y me he ido a la playa, literal O sea, he cruzado del sitio donde está mi estudio Está la autovía y cuando digo la autovía es literal la autovía Es la de las vistas escénicas súper bonitas que recorre toda la costa de California Pues la cruzas y llegas a la playa Y entonces he estado ahí, se estaba en la gloria Y nada, luego he vuelto al sitio donde está mi estudio Estaba llegando al coche y justo enfrente está Free People Y me he llegado a Free People Mirad lo que me he cogido porque estoy enamorada Bueno, aquí va mi móvil Pero me he cogido este set que yo estaba viendo Que yo lo había fichado ya el año pasado en otro color Y este año lo han sacado en rosa Me parece precioso de punto El pantalón compañero Y ha sido como... Me lo cojo súper anchito Tipo chándal pero arregladito Me encanta Y nada, ahora he llegado a casa Voy a saludar a Pau que está estudiando en la terraza En la gloria por eso Porque es que no hace frío Pero tampoco hace calor Se está súper a gustico Y ya está, a ver que no te para el fin de semana Estas son mis pintas todavía esta mañana Llevo la ropa de hacer barre La chaqueta vaquera Que me la puse esta mañana Porque estaba nublado Y por la mañana Cuando salgo tan temprano Todavía hace fresquillo Así que me voy a duchar Voy a descentarme un poco Voy a ponerme ropa normal Creo que me voy a arreglar también un poco el pelo Lo tengo limpio Pero lo quiero tener ondulado o algo Y voy a dedicarme el día A estar tranquilita Porque llevo una semana De no parar O sea, esta mañana Eso he trabajado Mañana tengo un evento Con la empresa nueva En la que estoy trabajando Y eso voy a conocer a mi ¿Cómo se llama? A mi compañero del trabajo Porque como trabajo remoto Los conozco pero por Zoom Y estoy bastante contenta Pero eso O sea, ya Es como que No es trabajo Pero es trabajo Así que esta tarde Quiero estar tranquilita A gustico Y disfrutar de mi sábado Mira que a gustico estar aquí Trabajando Estrabajando aquí Y de la noche Mira No Me acabo de mirar El pelo Pau mientras ha estado quitando La... ¿Cómo se llama? La ropa El tenderete Y a mi me toca colocarlo Porque estos son cosas Que yo solía hacer En tres semanas Sobre todo los viernes Pero ahora es imposible Es que no nos da la vida En tres semanas Así que son tareas Que se han quedado Para el fin de semana Aquí está toda la ropa Que tengo que ordenar después Mirad que habitación tengo De haber estado ayer Haciendo deporte Pero no me dio tiempo De volver a ponerlo así Porque salimos disparados En cuanto terminamos de trabajar Cogimos reserva En un sitio para cenar Y salimos disparados Para llegar a tiempo Y nada Ahora vamos a preparar de comer Me tengo que abrir un poco esto Pero estoy esperando A que se enfríen los rulos Nos tienen una caja Con todo lo que nos sobró De comida ayer Que era como una pizza Estilo Detroit Así gorda Ahora la enseño Y aparte de eso Vamos a hacer una ensalada Y eso Porque Pau tiene muchísima hambre Yo no tengo mucha La verdad Pero así comemos Los dos a la vez Algo Y llegamos a la cena Con el mismo hambre Pepino Tomate De 12 aquí Y aquí está la cajita Que nos dieron Súper gorda También lleva champiñón Y luego por encima Lleva este tipo de Escarola Se llama No lo sé Estaba muy buena Y se supone que también lleva trufa Pero la verdad es que no sabía mucho a trufa El sitio se llama Nick's on Beverly Estaba súper rico Y para acompañar Vamos a hacer Ensalada griega Ya me va dando el hambre Viendo la comida Sí Nos conocemos Viendo la comida Estoy trabajando Ha pasado un rato Desde que comimos y nada está en el corte de Pau porque no os imagináis la de cosas que tenemos encima, lo que contamos en el vídeo anterior de las casas pues eso, es como el trabajo Pau está estudiando, yo tengo tropeciendo trabajo, llevar la vida para antes rollo, hacer las cosas de casa yo preparar las clases de bar, intentar hacer algo de deporte, salir a pasear allí todas estas cosas, más encima todos los días, eso buscar casa, barajar las opciones que tenemos, ya sean pues comprar casa, o irnos de alquiler, o quedarnos aquí mientras sale algo, o irnos a un Airbnb y poner todo como en estórax, como en una en un trastero, se va haciendo una bola eso, no sé cómo explicarlo, pero es como que estamos cansados de los mismos nervios yo creo también ha pasado un rato, estoy con todas las tareas de la casa, y el otro día me di cuenta de que había comprado hace tiempo estas bolas, ya no me vienen súper bien porque tengo antojo de a los dulces, y son de chocolate y crema de cacabote, están buenísimos estamos haciendo pizza como cada fin de semana y ahora tenemos que salir al súper porque nos falta salsa de tomate antes de ir al súper estamos preparando la masa para que se quede hecha y vaya subiendo mientras vamos, y a la vuelta la preparamos, la metemos en el horno elegiremos peli y hasta mañana, mañana tengo un súper plan voy a ir a un garage sale de estos que hace la gente que vende las cosas que ya no quiere cuando se va a mudar pero con la diferencia que es una chica que se dedica como al diseño de interiores y así, como todo súper colorido es súper mona tiene 700.000 suscriptores en bueno, seguidores en Instagram una casa ideal, yo la seguía bueno, me he enterado por eso, porque la sigo por el rollo que tiene de tenerlo todo de colorina no sé qué, y me hace muchísima ilusión ir a ver lo que hay ¿qué pasa? ¿Tienes mascarilla o qué? ¿Tengo mascarilla? Sí mirad todas las cosas que hay ya de calabaza esto es un creamer para la leche sabor calabaza crema de cacahuete con pumpkin spice con las especias de calabaza también rollitos de estos tipos navideños para hacer de calabaza aquí pancakes de calabaza esto es una sopa también de calabaza y cosas como del huerto ponen una sidra de manzana de calabaza y esto de aquí abajo ¿qué es? esto es para echarle a los jabones para echarle a los cafés tipo como en Starbucks y luego esta marca de cereales que son como cereales sanos sin azúcar y así también ha sacado con sabor a calabaza aquí hay más cosas esto también es para hacer tortitas esto es una mermelada de calabaza y aquí la tiene de sidra de manzana las pepitas de chocolate también de calabaza y incluso las patatas con vinagre de sidra de manzana estas tienen que estar buenas ¿quieres probar esta? con sidra de manzana ¿en serio? puede estar buena ¿no? yo creo que sí puede estar buena luego aquí barritas estas barritas son muy buenas nosotros las comíamos antes mucho ahora ya nos podemos porque llevan huevos pero están bastante bien de ingredientes y son de esto de calabaza también no, estas son de queso estas las han puesto ahí para engañar con los colores esto ha sido un avance de lo que viene en el mes de octubre que para los que sois nuevos en el canal hago lo mismo que se hacen en navidad los vlogmas en octubre hago los blowings no hago todos los días simplemente a los vlogs de ese mes los llamo blowings porque suelo hacer aparte de vlogs normales suelo hacer vídeos así poniendo tiendas supermercados planes de como de otoño y de cómo se vive aquí Halloween así que si os gustan este tipo de vídeos suscribíos al canal hemos venido por salsa de pizza nosotros siempre compramos esta qué suerte que hoy está en oferta de Raos es súper buena voy a comprar tres estas de margarita está bien hola 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 Ya acabamos de llegar a casa, necesito que vayáis corriendo todos ahora mismo a los comentarios Y me digáis si sois equipo PAU, me espero que las papas estén puestas en la mesa Pues aquí por Raquel Entro por la puerta y te voy a probar A mi me gusta estar tranquilo, relajado y ahí ya empiezo a comer Para quien no sabe hacer eso Toma una ¿Están buenas? Toma una No Pau está colocando la compra que básicamente hemos comprado helado y pollo de este tipo Eura Toma, comete una, venga Te vamos a comer en media hora Me da igual, ahora cuando coma ¿Te gustan? ¿Están buenas? Saben bastante, bastante, bastante A la del vinagre, ¿cómo se llama? La vinagreta Sí, la vinagreta Muy buena Mirad la masa, lo que ha crecido, qué bonita está Música Música